de este tipo de eventos. Vamos a saludar a Lorena Scalerandi, quien es representante del sector de salones y afines, para entender un poquito más, primero, cuáles son los plazos que se están evaluando y cuáles van a ser los estrictos protocolos que se deberán seguir. Muy buenos días, Lorena, Jolie y Flavia, te saludamos desde Córdoba Noticias. Muy buenos días, ¿cómo estás, Flavia? Muy bien, así es. Estamos con mucha expectativa de que se pueda aprobar esta semana. El día viernes hemos presentado, ya con los retoques finales, el protocolo al COE con este formato de burbuja. Bien, en concreto, si nos podrías hacer un resumen de qué es lo que más hay que cuidar, o sea, sobre qué va a hay que hacer más hincapié en cuanto a protocolos. Sabemos que los protocolos en general tienen una parte general, pero después una parte especial que reemite a cada una de las áreas. Bien, en principio siguen dos medidas sanitarias muy vigentes, que va a ser la utilización del barbijo. El tema de estas burbujas, hay dos o tres alternativas. La primera está basada en la burbuja por mesa, o sea, como venimos trabajando con la sectorización distanciada, en donde estas mesas, que están con invitados de seis, ocho asistentes, van a poder bailar al lado de la mesa en sus burbujas. En los momentos que están bailando, sería conveniente que sigan la utilización de barbijo y en los momentos que circulan. Y la otra modalidad es con la pista controlada, que es un formato cuadrícula, con burbujas de más de diez personas. Entonces, para imaginar, por ejemplo, en un quince año, que tengas cuarenta subenigas, vas a tener cuatro burbujas en el sector de pista. Bueno, Lorena, en relación a estas burbujas tan estrictas, que por momentos, bueno, seguramente con tu experiencia podrás decir qué tan viables son de efectivamente cumplirse. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la quinceañera o los novios que van con la foto mesa por mesa, rompiendo, evidentemente, la burbuja? Bien, los agasajados son los que pueden circular, manteniendo esta situación del barbijo. Si se suprime lo que estábamos acostumbrados, a, por ejemplo, una isla de espiambres, una isla de dulces, la barra libre, todo el servicio pasa a ser personalizado a la mesa para precisamente evitar la circulación de los asistentes. También estamos con toda esta situación de apoyar la campaña de la vacunación, que por el momento no pasa a ser una medida restrictiva, pero son los pasos a seguir para más flexibilizaciones, quizás ya para el 2022. Entonces está toda esta moción de acompañar con estos rubros, con beneficios, con incentivos y demás, para que la gente vaya teniendo esta situación ya planteada, de la situación de la vacuna, así por lo menos con la primera dosis. La verdad que las expectativas son amplias, está buenísimo el formato planteado, ya que nuestras infraestructuras son amplias y los eventos familiares son más reducidos a lo que es un espectáculo público, como un baile, un boliche. Y está mucha esta concientización de parte de los asistentes de que si tienen algún síntoma, alguna situación, enseguida adelantan la situación y de no asistir para no perjudicar el evento, la fiesta de la quinceañera, de los novios. Es algo que lo venimos trabajando ya hace un par de meses, con la movilidad barra restaurante. Y la gente va muy predispuesta a cumplir un protocolo y a cuidar a todo ese grupo familiar para que realmente termine siendo una noche emotiva. Claro, claro. Justamente sobre eso iba la pregunta, Lorena. ¿Cuáles son las posibilidades concretas de control y cuánto queda a la, no a la buena voluntad, sino a la responsabilidad de cada uno de los asistentes de cumplir este protocolo? La verdad que la responsabilidad es prácticamente en un 100%. Nosotros trabajamos con lista de invitados, los contratantes, cada empresa tiene su particularidad, pero personalmente puedo decir que se lleva adelante firmas de protocolo, de mutuo acuerdo, de saber a qué nos enfrentamos y cómo debemos cuidarnos. Y no olvides que se avisa con anticipación un evento para que aquellos asistentes también en esos días previos, 15, 20 días previos, tomen las medidas estrictas de cuidado para evitar correr riesgo de algún contagio y poder llegar en las condiciones necesarias al evento. Y en la asistencia, aparte del protocolo, también sigue vigente el tomar la temperatura de los asistentes. Perfecto. En cuanto a horarios y aforo, ¿cuál es el horario máximo al que van a poder trabajar? Estamos aprobados con una modalidad a las 2 AM, no hay comentarios o situaciones que esto se vaya a extender un poco más. Por ahora estamos con este horario que lo vemos muy viable. Y con respecto al aforo, no importa la cantidad de metros, es únicamente de un 50%. No importa el espacio que tenga la infraestructura. Entonces, si bien es un poco reducido, porque hay infraestructuras de más de 800 metros cuadrados, pero apoyamos esta situación en la forma de empezar y de mostrar que sí se puede y que se puede controlar. Ojalá sea pronto el retorno a la vieja normalidad. Lorena, muchísimas gracias por tu tiempo y las precisiones. Gracias a ustedes, estamos en contacto.